¡Uy! ¡Qué Curiosimartes! Mirá, es un Curiosimartes totalmente distinto. A decir verdad, estoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a unos 400 kilómetros de Mar del Plata, que es mi ciudad. Este episodio se grabó completamente con el iPhone 14 Pro Max y con la Insta 360 Flow, lo que me permite caminar y estar grabando así de tranquilo. Por una cuestión de análisis y para poder tener más información sobre mi enfermedad, estoy en Buenos Aires, al igual que para hacer algunos trámites, pero es martes, por lo tanto, es Curiosimartes, pero además es evento de Apple. Así que no, no me lo iba a perder, por supuesto, queridos amigos, que hoy tenemos un resumen a pleno, porque todo el mundo está encarando incorrectamente, en mi humilde opinión, la presentación de Apple. Yo creo que no presentaron gafas de realidad virtual ni gafas de realidad aumentada. Presentaron lo que ellos creen es la evolución de la computación, algo como una computación espacial. Por lo tanto, creo que merece la pena que te quedes en este nuevo episodio del universo de Idear Blog, acá con el tío Fabián. Comencemos ya. Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. Antes de empezar, quiero decirte que estuve calculando los rumores que yo elegí en mi último video del fin de semana con respecto a las predicciones, y yo en lo personal tengo 97% de exactitud entre los rumores que elegí y que puse. Solamente le erré al nombre y algún detalle, todo lo demás, hasta lo de que se vea la cara y todo, lo acerté exacto, las características técnicas y todo. Por lo tanto, de todos los rumores locos que estaban, los que he elegido, así que muy buena idea para que te tomes un par de segundos, te suscribas a Idear Blog, le des like a este video y comentes qué opinás del evento. Ahora sí, comencemos. La verdad que desde el punto de vista de los software presentados, los sistemas operativos en sus nuevas actualizaciones, vamos a decir versión 10, versión 17 y versión 14, me pareció bastante pobre. Te adelanto que no es muy interesante, así que voy a resumir el software de la manera más rápida y más directa, comenzando por iOS 17. Y tené en cuenta que, mirá qué pobre que es y qué poco han presentado, que arrancaron hablando de mensajería, dedicaron tiempo a los stickers. Me encanta, o sea, stickers. A quien no le gusta, sin embargo, me parece bastante limitado. Agregaron contact cards, que es una forma de visualización si tenés contactos y que creo que al igual que los estados, muchas personas van a dedicar tiempo a personalizarlo. Seguramente luego habrá una gran cantidad de plantillas, de templates para ese tipo de sistemas. Airdrop te permite vincularte con contactos. Me parece que es bastante banana, si estás en un bar tomándote un daiquiri, estás tomándote unos mojitos y de golpe te acercás, le acercás el teléfono a otra persona y le decís, hola, vengo a darte mi contacto. Claro que tiene que tener un iPhone y tiene que estar abierto y tiene que tener la versión beta, pero bueno, eventualmente me parece que eso puede ser interesante. Te cuento que además presentaron Journal, que es un diario personal. En este punto no me voy a burlar, no voy a hacer ningún comentario de que eventualmente tenés un iPhone para llevar tu agendita, sino pensarlo desde el punto de vista de las personas que sufren depresión o que tienen algún problema por el cual deban registrar sus sensaciones, sus emociones en una base constante para poder analizar qué factores influyeron en sus cambios de humor o en sus potenciales depresiones. Por lo tanto, en materia de salud me parece bien, al igual que muchas mejoras. ¿Cómo es tan pobre, patético y limitado lo que han presentado en materia de iOS? Espero que hagan optimizaciones, que hagan mejoras, que hayan tenido el tiempo para poder optimizar algunos procesos que están trabajando en el fondo y que eventualmente puedan consumir batería, algo que hemos notado mucho los usuarios de que estas últimas actualizaciones se devoran la batería. Así que espero que las versiones nuevas de iOS por lo menos hayan tenido eso en consideración. En materia de FaceTime, agregaron mensajes o la posibilidad de dejar mensajes offline si la persona no está, y también la capacidad de la transcripción de algunos detalles que pueden estar muy bien desde el punto de vista de que si no estaba una persona o estás en una reunión, te escriba el mensaje. Me parece muy útil. Le sacaron el hey a Siri, o sea, ahora no van juntos. Por lo tanto, y como no hablaron de ninguna actualización ni mejor en Siri, creo que ahora va a fallar sin el hey. O sea, se va a equivocar igual que antes, pero es altamente probable que se despierte más veces porque en mi caso, con mi tono argentino y con las palabras que digo y escribo porque mejoraron el autocorrector, a mí el autocorrector de Apple me hace mandar cualquier barbaridad. En Argentina decimos cualquier verdura a ese tipo de errores, pero desde el punto de vista fáctico, hablando específicamente de los hechos, no es muy bueno, así que si lo mejoraron teniendo en cuenta regionalismos, por ejemplo, mi hijo se llama Iñaki y yo le digo hola Iña y me lo reemplaza todas las veces por uña. Y yo le pongo, ¿no? Es iña, pero nunca lo aprendió. Así que espero que eventualmente lo aprenda y que sea mucho más útil. Luego, como potencial innovación, podés convertir tu iPhone en un Smart Hub o en un stand en el cual lo podrías tener al igual que la mesita de noche o mesita de luz, como decimos en Argentina, y ponerlo en un soporte MagSafe y tener una pantalla en la cual te da información, información de tu hogar inteligente y algunos parámetros que pueden ser útiles. Por cierto, en este punto te quiero hacer un comentario que me resulta bastante interesante. Esa función podría ser, podría representar una indicación de que eventualmente tengamos esas características de Smart Hub en un producto nuevo. Tenedlo en cuenta. Pasemos a una de las potenciales grandes decepciones para mí. Yo esperaba una optimización en la aplicación de archivos. Todavía no pude probar las betas. Obviamente voy a estar en el programa de betas y haré episodios, pero iPadOS 17 incorporó algunos detalles menores, como por ejemplo los widgets en el lock screen. Sí, los widgets en el lock screen que tuvo iOS 16 lo tiene iPadOS 17. Venimos bastante lentos con respecto a eso, pero recuerden que en iOS 17 incorporamos widgets in place que vos podías arrastrar y poner en cualquier lado. En este caso, MacOS 14, conocido como Sonoma. He visto mucho el meme de Sonoma y Gomorra. A mí me parece que sonó más. La verdad, no va más. En este caso no hubo ninguna actualización. Estoy mezclando todo el software para que entiendan el concepto de ecosistema. Sonoma incorpora widgets en el fondo. Es algo que me parece útil, tenerlos en la barra lateral puede generar alguna demora con respecto a algunas de las características, pero me parece que eso puede funcionar muy bien. Volviendo a lo que es iPadOS 17, ahora los widgets pasaron a ser interactivos y eso es muy útil, con lo cual no tenés que abrir la aplicación a la cual corresponde el widget, sino tomar acciones en el mismo lugar. Es una función que venimos pidiendo hace muchos años. Sin embargo, no hubo una indicación, por ahí me lo van a poner en los comentarios. Estoy haciendo el video a la mañana siguiente, muy temprano. Todavía no abrió este lugar, que por cierto se llama Los Arcos. Es acá en Buenos Aires, Distrito de Los Arcos. Y estoy buscando un lugar donde poder grabar. Tengo muy poco tiempo, pero el objetivo de que me parece que ese tipo de widgets serían muy útiles en iOS también. Aunque no lo crean, en materia de innovación presentaron como algo bueno e increíble que la app de salud que tenemos en el resto del ecosistema llegó a iPadOS. Y hablando de mejoras menores, muy menores, realmente increíblemente menores, presentaron un editor de PDFs, el que teníamos, con algunas cuestiones con los campos inteligentes y que tome la información de los recursos de tu sistema operativo. Si en serio presentaron eso, a nivel de software, evidentemente no es muy grande. Y en este punto, volviendo al tema de macOS 14, Sonoma, bastante lindo. El lugar de Sonoma es hermoso, yo hace varios años estuve, es un valle, vitivinícola, muy bonito. Pero, a ver, seguimos con este proceso de iPadificación del macOS, que yo no me opongo. Me parece que está muy bien la incorporación de widgets, la estética, la fusión de los conceptos. Pero, bueno, las presentaciones han sido bastante limitadas. Obviamente, el resto de la información en el ecosistema, como lo de Siri y lo que te contaba de algunos detalles de edición de PDFs, están, obviamente, a lo largo de todas las aplicaciones y los entornos de Apple. Agregando dos cuestiones que me parecen moderadamente interesantes. La posibilidad de manejar perfiles independientes de los usuarios perfiles en Safari. Safari ha crecido mucho, es una de las mejores alternativas de navegadores que se presentan. Pero, en materia de presentaciones y de recortes, hay un nuevo modo presentador que te recorta el fondo, te agrega capas, te agrega sombras, es bastante bonito. Y ese concepto atractivo hace que, a ver, un evento colaborativo esté mucho mejor presentado. Pero, no hay mucho más. Pasemos a lo que realmente me tiene entusiasmado de software, WatchOS 10. WatchOS 10 sí presentó un rediseño completo. Apple vino creciendo el tamaño de sus pantallas a 45 milímetros y 49 con el Ultra. Sin embargo, no lo apoyó desde el punto de vista de software en una expansión, agregando widgets, agregando pilas, agregando un rediseño completo con una mejor distribución en el espacio. Lo que me parece que es, probablemente, en materia de sistemas operativos, la alternativa más interesante, WatchOS 10. Después pasemos a la segunda parte. Presentaron hardware y acá es donde viene toda mi diferencia de enfoque con respecto al resto de los que lo analizan. Para mí presentaron varios equipos. Comenzando con una versión de pantalla más grande en 15 pulgadas del MacBook Air M2. Mismo hardware, mismas características. 11,5 milímetros, realmente un perfil bastante bajo. Sin refrigeración forzada, o sea, por distribución térmica. Lo cual, altamente probable que en algunos escenarios tenga throttling. Pero ajustaron la escala de precios. Te digo, medio que superponiéndose con el MacBook Pro de 13 pulgadas. Lo que lo vuelve una alternativa muy interesante de compras. En ese ajuste, incorporaron la actualización, y esto es muy interesante, del Max Studio. El Max y el Ultra. El Ultra es realmente sorprendente. Por lo tanto, ya tenemos doble versión del Max Studio. Con M1 en todas las características de procesador y ahora con M2. Pero, John Ternus cumplió demoradamente su propuesta de completar el ciclo de actualización y de transición fuera de Intel. Con algunos asteriscos que te voy a hacer. Sí, presentaron el Mac Pro en la misma estructura de gabinete, súper carísimo, en el cual estaba la versión de Intel, con el procesador M2 Ultra. Pero es un System on a Chip. ¿Qué características de expansión tiene? Seis slots de PCI Express que no sabemos si va a poder hacer render externo. Lo que mostraron en mi interpretación visual son expansiones de puerto y algunas características. No he notado la posibilidad de que se pueda administrar un render externo. Y no dieron mayor información. Por lo tanto, estoy muy interesado en saber qué va a suceder. Desde el punto de vista específico de la presentación, es el mismo Ultra a 7000 dólares. O sea, cuesta 1000 dólares más caro que la versión de Intel. Si bien es muchísimo más poderoso y en este caso, a diferencia de otros, sí tiene lógica la comparativa de la versión Intel con la versión M2. Pero es el mismo M2 Ultra. Veremos si los puertos o la posibilidad de expansión de hardware que te permite. Recuerden, una vez más, el GPU está dentro del mismo System on a Chip. O sea, es un chip integrado. Hay que ver cómo funciona. Por lo tanto, hasta este momento presentaron el MacBook Air, Mac Studio, el Mac Pro y Vision Pro. Que no, no son gafas de realidad virtual y realidad aumentada. Es un nuevo ordenador de Apple. Y debemos reconocer que si hay una empresa que lo hace bien y presenta bien sus productos, es la mismísima marca de la manzanita. Lo presentaron como el primer ordenador al que no mirás, sino que mirás a través de él. Lo cual como concepto está bueno. Y presentaron una nueva visión. Porque recuerden esto, las gafas son el ordenador. Que en vez de tener una pantalla como cualquier MacBook, va directamente en tus ojos. Y el procesador está en las gafas. O sea, vamos a analizarlo como corresponde. Y presentaron el nuevo concepto de sistema operativo que se llama Vision OS, que es computación espacial. ¿Estarán a la altura de mantener esa increíble propuesta? Con respecto a las Vision Pro, estoy bastante en desacuerdo con muchos de los análisis. Siempre le criticamos a Apple que nunca sale de su zona de confort. En este caso salió de su zona de confort a tal punto que, por momentos, parece un episodio de Black Mirror. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta cuestión de las gafas tienen una pantalla interna que hace que puedan reproducir tus ojos o que te pongan ese humo por delante si estás totalmente abstraído. Una situación de mezcla de tu entorno con la realidad virtual. Para que quede claro, no son estrictamente gafas de realidad aumentada como las conocemos. Son de realidad virtual. Pero tiene cámaras para lo que es grabación estereoscópica que hacen por su resolución la posibilidad de capturar el entorno y vos estás viendo en una pantalla lo que están viendo las cámaras. Es el mismo concepto que un sistema de seguridad. Vos podés ver el patio de tu casa a partir de la posibilidad de asomarte por la ventana o a través de las cámaras de seguridad. En este caso son cámaras que además tienen detección de presencia y si alguien se acerca te vuelven a poner inmersivo. El uso de la corona me parece muy bien y de la cantidad de cámaras y sensores a lo largo del exterior, la parte inferior, el frente, la proyección de puntos para leer el ambiente y hacer estos mapeos virtuales de todo el entorno y el interior, el iris y tus ojos. ¿Por qué? El concepto de esta computación espacial en este nuevo ordenador que está distribuido de una manera. Su unidad de input habitualmente es un trackpad y un teclado. En este caso en particular funciona exclusivamente con tu voz y con el movimiento de las manos al igual que los ojos. En vez de tener un puntero, los ojos van eligiendo los íconos de este nuevo sistema operativo que fundamentalmente, y quiero que lo tengas presente, se llama Vision OS. Lo cual es correcto en el sentido estricto de lo que representa, es una nueva visión. Está mal analizarlo como gafas de realidad virtual. Estoy 100% convencido de que Apple lo está presentando como un nuevo ordenador. Este es el primer episodio, lo voy a analizar a fondo, pero sigamos esta línea de razonamiento. El producto es maravillosamente atractivo, con delicados bordes en el mismo concepto de la línea de diseño y la tendencia de Apple. Sí, tiene momentos que, si ven los bordes, parece un Apple Watch. En otros momentos parece AirPod Max. Está muy emparentado con las bandas del Apple Watch en este soporte. Delicadas almohadillas van a ser una experiencia más confortable, pero es un producto pesado, con algún tipo de, probablemente, inducción térmica que te pueda traer algún tipo de disconfort. En uno de los detalles interesantes que me gustaría que tengas en cuenta, te produce un escaneo a partir de las cámaras frontales para generar avatars tridimensionales. Mirá, creo que hay tanto para analizar que, evidentemente, no va a estar en este episodio. Voy a tener que hacer un episodio específico, pero, mientras tanto, en la manzana mordida ya hice el primer análisis, que tiene algunas características que no están en otros analizados. Así que te lo recomiendo, está en la manzana mordida. Pero, desde el punto de vista de lo que han presentado, es muy interesante. Sin embargo, hay un montón de cuestiones que no me gustan. Evidentemente, entiendo la decisión de utilizar una fuente externa, pero, un poco rompe el propósito. Te lo presentan como una unidad para disfrutar contenido inmersivo, que estoy totalmente de acuerdo. Luce muy atractivo, y esa corona te permite expandir el universo para aislarte del entorno. Sin embargo, una cuestión, la autonomía es de apenas dos horas. O sea, si estás en un avión, vas a tener que conectarte a una fuente ininterrumpida, a un USB del tipo C, con una fuente que tenga el mismo amperaje. Esto es importantísimo. Porque, evidentemente, si no, no vas a poder disfrutar la película. Dos horas y media. Una película dura dos horas. En la mitad de la película te pone low battery y te quedaste sin el entorno inmersivo. Reemplazaron el puntero y reemplazaron el click con la posibilidad de que vos puedas hacer algunos gestos, agarrar y tirar para scroll. Y la idea de utilizar este nuevo ordenador sin nada, con unidades Bluetooth. Otro de los análisis que he escuchado a muchas personas, le molesta que no haya la posibilidad de utilizar mandos. Apple no dice que no va a haber mandos. Lo que dice es que no los necesitas. Pero, como todo accesorio, seguramente se pueden incorporar porque mostraron que podés agregar ya, actualmente, en este nuevo ordenador, un teclado Bluetooth y un Magic Trackpad. Evidentemente los de Apple, pero cualquiera. Es un Bluetooth estándar, lo conectás y listo. Al igual que AirPods para una experiencia inmersiva que lo mostraron en el avión. Desde el punto de vista del enfoque que están presentando, es maravillosamente delicado con esos bordes y una experiencia de altísima calidad. ¿Cómo lo logran? Es la pregunta. Este nuevo ordenador tiene dos procesadores principales para este trabajo. Lo cual es bueno porque no está descansando en uno. Uno tiene el M2, por un lado, pero el segundo es una presentación nueva, un nuevo silicon de Apple que se llama R1. La primera iteración de este nuevo silicon. Este silicon va a hacer toda la capacidad de procesamiento para que el entorno sea real. ¿Cuál es el objetivo? Pensalo. Si ellos están tomando el entorno volumétricamente por estereocopía, por estereoscopía quiere decir que es como nuestros ojos. O sea, vemos nuestra mano adelante porque los ojos tienen una determinada distancia y se compone la imagen en tu cerebro. Teniendo dos cámaras frontales y haciendo el mismo efecto, tenemos visión estereoscópica real, lo que nos permite ver las distancias y las profundidades. ¿Cómo van a manejar la profundidad de campo? Lo veremos, pero es altamente probable que con el LiDAR puedan hacer un sonar y calcular las distancias. Por lo tanto, si vos moves algo, es altamente probable que esté ligeramente fuera de foco en relación a un objeto que esté más delante. Me resulta muy interesante, me resulta fundamentalmente atractivo. Este nuevo concepto de ordenador en el cual, si mirás un MacBook, la imagen sale mágicamente de la pantalla del MacBook para invadir tu sala. A ver, desde el punto de vista de 3.500 dólares es carísimo. Sí, pero un MacBook cuesta 2.600 dólares con un procesador similar. Entonces, cuando analizas que te estás comprando un MacBook con una experiencia inmersiva que además trae una característica que no existe en el mercado. Muchas personas lo vieron negativo. Yo como realizador de contenidos lo veo súper bueno, que es la posibilidad de utilizar las mismas gafas como cámara y grabar tu entorno espacial. A ver, micrófonos espaciales y estereoscopía. Si ustedes notan esta imagen, los árboles se mueven a una velocidad diferente. Si tiene una aceptable, ni siquiera te digo, bueno, estabilización para los movimientos. Estás de viaje y querés revivir un momento. Entiendo que las gafas son un poquito pesadas e incómodas y no tienen buena autonomía, pero es la primera versión. Ya sabemos por el Apple Watch cómo fueron mejorando las versiones. Y creo que está totalmente separado de lo que existe en la industria actualmente. ¿Cómo lo veo? A mí me seduce. Me resulta interesante. Pero 3.500 dólares en contrapartida me resulta como una barrera. El segundo punto a tener en cuenta, a partir del 2024 exclusivamente en Estados Unidos, veremos, vamos a tener mucha información. Algunas personas privilegiadas van a poder tocarlos y verlos. Evidentemente no yo. Y dentro de esos afortunados está el mismísimo Marquis Brownlee con una experiencia de primera mano, de haberlo probado, probado intensamente y realmente lo que cuenta es muy prometedor. Esto me entusiasma. En resumen, y para analizarlo, la posibilidad de overlays, de una estructura inmersiva, de una computación verdaderamente personal en la que vos estás aislado, sin embargo podés interactuar con tu medio ambiente, llevar en apenas tus gafas la potencia de un MacBook, en este caso el mismo del MacBook Air, es el mismo M.2 o incluso de la versión Pro. Veremos cómo va creciendo. Recuerden, es la primera versión y creo que luego sacarán motores con probablemente Vision Lite, Vision Air, Vision SE, tal vez, en las cuales no tengan la proyección de tus propios ojos o algunos de los elementos que lo vuelven tan caro. Pero decidieron comenzar por la versión más impactante para demostrar que Apple es Apple en la industria y que sus productos pueden ser exageradamente caros, como en este caso, 3.500 dólares, pero tienen con qué justificarlos. La experiencia está por sobre, pero totalmente fuera de la competencia. Si bien hace muchas veces lo mismo que hace la competencia, lo hace totalmente distinto. Y es el mismo principio básico que tienen los smartwatches o que tienen las tablets. Sí, es una tablet y haces las mismas funciones, pero ¿cómo las haces? ¿Qué grado de perfección? ¿Qué potencia? Y lo más importante, la experiencia de usuario. ¿Te gusta? ¿El entorno te resulta atractivo? ¿Te sentís que lo estás disfrutando al proceso? Y eso en definitiva es lo único que importa. ¿Cómo el usuario se relaciona con sus equipos? Y me parece que en este punto Apple ha marcado su pie en la industria. Bueno, queridos amigos, qué episodio. Espero que les haya gustado. Bueno, tratamos de tener toda la información. Lo edité completo en el iPad en Final Cut. Quería ver si me funcionaba como una opción. Encontré varios trucos para agilizar el proceso. He descargado los recursos sin ningún problema de internet. Así que me pondrán en los comentarios si consideran que el episodio estuvo a la altura del resto de los episodios. Porque lo he grabado completo de manera móvil. Ya sabes, si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like en signo enfático de protesta. Suscribite, activa esa campanita y decida a todos tus amigos que se suscriban. Porque el tío Fabián trabaja siempre que puede, lo mejor que puede. Nos vemos en más episodios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!